El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, y el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, enviaron sus condolencias a un hijo de Jamal Khashoggi, periodista muerto en el consulado de su país en Estambul. Salah Jamal Khashoggi agradeció al rey y expresó su sincero agradecimiento al príncipe Mohammed por las respectivas llamadas. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel al-Yubeir, aseguró en una entrevista al canal estadounidense Fox que el príncipe Mohammed no tenía conocimiento de la muerte de Khashoggi y calificó la muerte como un grave error. El pasado sábado, las autoridades saudíes afirmaron que Khashoggi murió en el transcurso de una pelea con los agentes que le pretendían interrogar en la alegación diplomática después de negar que muriera allí. Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron este domingo que la versión que ha aportado a Arabia Saudí sobre la muerte de Khashoggi requiere estar respaldada por hechos para ser considerada creíble. Por ello, la canciller alemana Angela Merkel anunció la suspensión de la venta de armas Arabia Saudí por considerar que no puede hacerse en las actuales circunstancias.